DJ Majin Sonido Siboney Señoras y señores, este es el sonido del futuro Damas y caballeros, el futuro ha llegado Y te presentamos nuestra nueva imagen, actual y diferente Proyectándote la tecnología más avanzada en audio e iluminación Concepto diferente Sonido Siboney La Máquina Destructora La Sábado de Regreso Robles Segundo set musical Desperte y me asome a la vez Esta noche presente con el gente del plan seccional La frecuencia modulada de Siboney La Máquina Vamos a aprovechar este turno rápidamente jóvenes Porque se nos va, se nos va el tiempo bien rápido Y nos han dado los turnos pequeños Aproximadamente de 30 minutos para poder disfrutar La música de cada uno de nosotros que estamos hoy unidos Quiero mandar un saludo a mi compadre el Chicharrón A su carnal el Nacho A toda la gente del callo de la organización del castillo Para el famosísimo Kiko Animado Que ya andaremos con ellos el próximo 11 de diciembre Con la gente del lago Siragüen Allá en la colonia Santa Julia El 11 de diciembre festejando la fiesta de nuestra Virgen de Guadalupe También nos acompaña el proyecto llamado Pai Y se dedicar para mi niño Lugo Que bueno pues ya están presentes en este programa Para toda la gente del Club Inter Salsa Para Cristian y Alisbet Y bueno pues ya nos acompañan en esta gran noche musical Vamos a continuar grabando Ya llevábamos media hora del compacto volumen 1 Y vamos a terminarlo Para saludar con todo cariño A mi niña Julián A la Héctorin A la señorita que nos acompaña La señorita Socorro Auxinio Un saludo para mi gran amiga Marlene de la Martín Carrera Y la bizcochito del Chayito Que viene desde Constitución Le mandamos un saludo cordial Vamos a iniciar este turno Con esta melodía sabrosa Vamos a tocar este tema para mi compa y huevo Que llegó desde las 9 y media A escuchar a Siboney y se quedó Ya no se regresó a su casa mi compa y huevo A huevo huevo Para los amigos de Guajizal San Lalo Y el Uriel DJ Mayín Sonido Siboney De puritito corazón Esta es una huarachita Una huarachita colombiana Y se la vamos a mandar y dedicar Al ingeniero que nos está acompañando Con todo cariño Para la banda del Carmen En el Diendes Un saludo para el Payas Y los de Santa Julia Agarren su pareja Y vamos a bailar esta melodía jóvenes El tema que se llama La huarachita con salsa y sabor Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Como lloran los acordeones La huarachita con salsa y sabor Para el sonido bongó Todo el mundo a bailar Óyelo Ya llegó el piña del diablo De la pensil Ese proyecto Pai Que ellos son dos de diez Dice Jamás He sido preso La banda Calaveras Y por mujeres Esos chamanes del Bosco El Pirri Allándose por Al Pipirro el Chucho Y La banda Lali Que yo soy Feliz en la vida Que bonito tema Y lo tengo Por un lago sinagüe Para el Lucas Tengo Ese gollo A mi madre querida ¿Qué dice ahí? En la brincha Por la mía El niño y el agua ¡Ay! Que bonito tema Para el guayabo Y el chivo Ese caballo ¡Aba! Por un primo del sabor Salsa y sabor negra Para la rata de Santanita Salsa y sabor Salsa, salsa Para la banda de Sinagüe Sabor negra El robe y el niño ¡El amor! Este chupes Allá en el oriente ¡Ándale chupes! Vamos a los taleján oriente Concierto de acordeón Palmofito y Brenda Una banda mutaquera ¡Va a llegar el chayán! ¡Va a llegar el chayán! ¡Y su sueño latino! ¡El mister Gazú! ¡Vamos, dice! ¡A los acompañantes del torito! ¡Ándale al peñón! ¡Buna banda de saguba! ¡Salsa y sabor! ¡Siempre tengo lo que quiero! ¡Esta noche para la señorita Lidia! ¡Por un rem情ante! ¡A señora Progar! ¡La parranda! ¡C sola mujer! ¡Ese play! ¡La salta de la vida! ¡Ándale play! ¡Aquí! ¡A la Giovanni Llona! ¡A legado! ¡ sorella al peñón! ¡A gente salió! Allá en el piñón Directamente desde Ciudad Mesa, México Un saludo para mi amiga Chumiler Empada del Pirrín Venga Salsa, salsa y sabor Puro vallenato Para venir el viernes de Santa Julia ¿Cómo dice? Salsa, salsa Salsa y sabor Para Ava y Marlene Alondra, Jenny, Ángel, Brian S-Pitis Chicotizado S-D-Cincuenta y Cinco ¿Qué? S-Pitis Allá en la Gabriel Ajá A la Perico, el Mayo y el Panchito Todos los de la Huichapan ¿Cómo llora el acordeón? Salta y sabor Salta y sabor Hasta para el tema Así con sabor La banda del sacalco Es de cabezas La 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 Se va La 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 Ay, chulo La 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 Bonita La 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 Ajá La 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 Acá va la señora Salsa Y sabor Vivo colombiano Se va Se va Para la señorita chica Ciboyambera que bueno Ya hace presencia Un saludo para ella que nos acompaña En esta gran noche musical Recuerde que mañana Mañana nos vemos como lo desea Sonido de La Habana Allá en Jardines de Morelos En un baile clásico Que ya bueno se ha convertido en todo Una gran historia ese baile allá en Jardines de Morelos Con la presencia de Sonido de La Changa Sonido Pancha de Tepito Sonido Rumba Caliente Allá va a estar Siboney El día de mañana Jardines de Morelos Aniversario de Freddy London La gente está invitada Vámonos rápidamente Porque tenemos el tiempo encima Vamos a seguir grabando este compacto Con este tema bien bonito Que nos acaban de solicitar Buena melodía Que la trabajamos El día martes Allá en el reclusorio Oriente Donde la gente Estuvo escuchando a Siboney Y esa canción Como les gustó Un clásico Clásico joven